La verdad que era una obra y un equipamiento largamente esperado, a la vez que necesario. Teníamos un resonador que era de una baja definición, con el aumento de la tecnología, en la calidad de las imágenes, que ayudan a un diagnóstico certero, temprano. Eso se extrapola a una toma de conducta también temprana con el paciente. Tener este resonador, que como bien se dijo, es el único en el efector público en la provincia, es el segundo en Argentina, con estas características, con esta tecnología. Y además, nos va a permitir hacer, por los módulos que tiene, y en el marco del programa de cardiopatía congénita, en el que nosotros estamos trabajando como hospital tratante y referente, hacer resonancias cardíacas tan importantes a la hora del diagnóstico, como método complementario, para definir después, en un atenio clínico, como se hace habitualmente, si el paciente va a resolución quirúrgica o a resolución por hemodinamia. Más, todos los otros estudios que se van a poder hacer, que ya se están haciendo, además con la ventaja de tener mucho menos tiempo de exposición, la posibilidad de tener un equipamiento que se llama Gantry, que es la boca por donde entra el paciente, es el más grande de todos, que nos va a permitir poner ahí y hacer resonancias, por ejemplo, a pacientes de neonatología que bajan del servicio con bombas y con equipamiento médico, que de otra manera, en un resonador cerrado, no se podía hacer. Más, como decía fundamentalmente, la calidad en las imágenes, que eso es primordial. Ser único en la provincia, y digo, uno de los dos en el país, me imagino que estarán preparados para una importante demanda que tendrán, ¿no? Bueno, nosotros veníamos tercerizando al efector privado estas resonancias de alto campo, como se las conocen, que además conlleva, en la gran mayoría de los casos, una anestesia del paciente para que el paciente se inmovilice y de esta manera no distorsionan las imágenes. Esto lo podemos volcar a hacer dentro del hospital ahora con nuestros técnicos, con nuestros especialistas y con nuestros anestesiólogos, lo cual va a significar también, por supuesto, un ahorro de dinero en términos de aquello que estábamos tercerizando.